Bueno y como estan gente de youtube pues hoy como habia mencionado en videos anteriores hoy voy a jugar a lo que es el god of fortress así el god of fortress aquí voy a saltar un poquito lo que es esto muy bien entonces voy a hacer una guia del god of fortress tengo platino en los trofeos así que si me preguntan como hacer algo osea todo relacionado con los trofeos pues se los puedo responder así que vamos a darle para empezar para empezar si quieres tener todos los trofeos los tienes que jugar en el modo titan osea new game aquí si se fijan yo lo gane en normal y lo gane en titan así que si ustedes quieren tener todos los trofeos uno de los requisitos en un trofeo si no mal recuerdo es que lo tienen que ganar en titan así que le dan titan o normal como ustedes gusten pero si quieren todos los trofeos titan así que yo le voy a dar titan a ver si no pierdo y empezamos el juego como pueden ver está en en subtitulado inglés mi juego está en inglés porque en mi país solo vienen juegos en inglés para el play 3 pero si entienden palabras claves como yo al menos yo hablo tal vez de escrito al menos el inglés tal vez lo entienden un 50 60% tal vez así que si saben aunque sea un poco de inglés pues obviamente van a entender algo bastante diría yo así que me callo un poquito para ver si ustedes quieren leer algo así que la vida que vive es una montaña que ha llegado a ser la medida absoluta de fuerza y poder ahora, en este día, el poder será testido por el morto Kratos busca destruir todo lo que ¡Gracias por ver el maldito que nos han derrotado por tanto tiempo! ¡Nos vamos reunirnos! ¡Nos vamos a unirnos juntos! ¡Y yo voy a eliminar esta tierra! ¡Y Olympus! ¡Vamos prevalecer! ¡Yesss! ¡Hércules! 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 ¡Tu hijo ha vuelto! ¡Me trajo la destrucción de Olympus! ¡Como pueden ver ahí acaba de pasar Helios! Y como siempre en todo el God of War, bueno al menos en el 2 y en este, empezamos con toda la magia, toda la vida. Y después ya como es normal nos la van a quitar, por el momento hay que aprovechar. A ver si lo puedo agarrar. Ya se van a bajar a este, si no me equivoco, Poseidon se lo baja. Solo Poseidon ha quedado consejos. A ver. ¡Pum! ¡Que vergazo sea de verdad ese Poseidon! ¡ опредelése! ¡Nos! ¡Hér игывать! Creo que todos entienden lo que dicen, está bien clarito, que la libera, que no se que, que no se puede mover, y para variar aparecen más malos. A las personas que les gusta tocar un montón de botones, esto es World of War, lo máximo. Aquí L1, círculo, 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 ah, hago el chupo. Aquí me dice que con el joystick derecho puedo moverme rápido, así, pum, pum, y, adiós. Caballito, uh. Bien, aquí le pego. Cuando veo que levanta la ano, es como un malodo. Y a ver si no pierdo, porque no me acuerdo mucho. Aquí trato de usar la magia cuando me va a tirar mis aliento azul, porque cuando tengo la magia activada no me quita vida. Carajo. Aquí me muevo. Uy. A ver si no me derrota ninguna vez, porque de jugarlo tengo bien sus, quiero ver. Y aquí que voy a hacer. De jugarlo tengo, de no jugarlo mejor dicho, uy uy uy. Si no jugarlo tengo sus, cuatro meses por lo menos. A ver. A ver. Excepto por el, el video de, de la escena de Afrodita que hice hace poco. Bueno, aquí ya le damos al caballo. Le seguimos pegando. Muere perra. Uy. Carajo. Oh, oh, oh. ¿A dónde, a dónde? Aquí lo que tienen que ver más o menos es que la pata del lado, donde levanta la pata es donde va a tirar o va a golpear. Por ejemplo ahí, levanto la pata a la izquierda y me moví a la derecha. Va. Ah, que querés caballito. Aquí. Vamos a usar un poco de magia para avanzar esto. Ah, perra. Ah, por ejemplo ahí me iba a quitar vida, entonces uso la magia. Como que ya no me hace efecto. Por ejemplo ahí. Si se fijan no me hizo efecto la cosita que me hizo, que me tiró. Así que le sigo pegando. Y aquí. Uy. Carajo. Muy bien. Bien. Y aquí vienen los chivas. Lo que a mí me gusta al menos. Me gusta tocar los botoncitos. A ver. Cuadro. Oh, caballo rey. Cuadro. Toma, perra. A ver. Qué más. Cuadro. No. 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 Y aquí muevo. Muevo, muevo, zoom, zoom, pull Ahí está Hades, miren Hades Estos cofres rojos nos dan experiencia, creo Para darle más poder a las armas de más adelante Porque ahorita las tenemos a lo máximo Quiero ver Aquí Otra cosa es que después vamos a ir consiguiendo Ojos de gorgón Y aquí Uy, se la chupó Están grandes, no pueden ni resistir Un caballito Pues sí, vamos a ir abriendo cofres con ojos de gorgón Minotauros, alas Que después es para aumentarnos vida Una vez que ya no las hayan quitado Y solo recalcar que De esos cofres escondidos que hay Que tienen ojos de gorgón y todas esas cosas O sea, no hay poquitos en el juego Como por decirles que Puede ser que nos saltemos algunos Y aún así Consigamos todos los ojos de gorgón que hayan O que nos saltemos un cofre de un minotauro Y siempre los logremos conseguir Porque hay muchos en todo el juego No son poquitos Y si los llegas a conseguir Si los llegas a conseguir todos Y seguís abriendo de esos cofres Lo que va a pasar es que Te van a dar experiencia De esos puntitos rojos que nos dieron Así que más que todo eso Recalcarles Y tampoco no sé Si lo voy a lograr conseguir todos los ojos Porque no me recuerdo O los minotauros O las alas Porque no recuerdo Más o menos Donde están todos los cofres Pero De los que me acuerdo Lo puedo ir consiguiendo Y Y algunos que están escondidos Pues les voy a decir Porque hay unos que me costaron hallarlos Aquí agro este Y arriba Uy Que estoy haciendo Anda verga Muy bien Subimos Uy En esa cadenita Vamos a subir Al final del juego Vamos a subir por esa cadenita Hasta arriba 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 Y cuando subamos hasta arriba Vamos a patear el trasero A Zeus A ver R1 Que hay más Tomen, tomen perros Oh, oh Oh, oh A ver A ver Boom Y aquí subimos Vamos subiendo Subiendo, subiendo, subiendo A la izquierda O sea A la izquierda Ahí se bajan a otro Lo bueno en este juego Son los gráficos O sea Uy Y aquí 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 arriba Pero para aprovecharlo A lo máximo Los gráficos Tienes que tener Un juego Un juego Un televisor Por lo menos En 720p Para poder aprovechar Al máximo La calidad visual Uh Ahí le atraviesa Otro caballito Por ejemplo Por ejemplo aquí Pum Aquí destruyen eso Pero, pero Aquí No nos morimos Así que nos dejamos caer Y aquí Aquí hay más Experiencia Subimos Ahora sí Pasamos con todo Agarramos Magia Lo que nos va a servir Para vencer a Poseidón Que es el primero Que le vamos a patear El trasero Así que Aquí agarré la vida Aunque ya no era necesaria Porque ya la tenía completa Así que Aquí agarro La puerta Y Para arriba Y aquí Si se fijan Si se fijan En el suelo Está Como es Ares Ares Sí El dios de la guerra El del uno Ahí si lo pueden ver En el suelo O le damos aquí ¿Dónde es? Ah no Ah no Primero nos vamos a A cargar a este minotauro Ahí está en el suelo La cara de Ares Ah Ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Es porque tenés Cuatro patas Y dos brazos Creo que me vas a ganar Carajo Oh Verga Aquí ese Eso de De darle vuelta Al joystick Me cae mal ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Perro Ahí está A ver A ver Perra X Otra vez X Y Fuera Las tripas Toma Perra A ver Aquí damos vuelta Damos vuelta Matamos a los malos Uy Uy Se muere Ahí está Ahí está Ahí se puede ver Bien Ares Perdón Es que me confundo Ares Hades Muy bien Bien aquí Jalo la palanca Tla Ahí está Dejen el piso Ares Perdón Ares Que me confundo Muy bien No 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 te vayas No Carajo Muy bien Muy bien Lo voy a grabar aquí Quiero ver Vamos a crear uno nuevo No puedo crear otro nuevo Aquí Guardar datos Guardado Muy bien Seguimos, seguimos, seguimos Y Voy Verga ¿Qué te pasa, perra? ¿Crees que me puedes aplastar? Tan grande y no puede hacer nada contra un caballito Uy, ¿a dónde, perra? Uy A ver Ah, ¿qué pasó? Ah, perra Desgraciado Oh, oh, fuck ¿A dónde, perra? Aquí como les digo, cada vez que le vaya a pegar Como activen la magia Para que como que no les haga efecto El volado Obviamente no siempre sale A ver si me pega Ya me quito vida Uy Qué joder Con este caballo Qué joder ¿Qué es? Esta perra Angulo 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 Cuadro Cuadro Círculo, círculo, círculo Muy bien, muy bien Está en titán Así que si pierdo No me vayan a reprochar Quiero ver Pero al fin y al cabo Los dioses no son los más difíciles Uy Los dioses no son los más difíciles En este En este juego No es que es un chucho Un chucho de tres cabezas Antes de llegar a Zeus Entonces Cámalos, mi Ay, ¿qué pasó, perra? Ay, ¿qué pasó? Uy, ay, ¿cuánta vida quita eso? Uy Carajo Muy bien, es ahora o nunca Muy bien Le abrimos aquí Aquí hay que meterle su propio volado en el corazón Muy bien, subimos Y lo bueno es que te regresa vida Vida y magia ¿Y aquí qué onda? Muy bien, nos metemos adentro Arriba Ponemos del piso Del techo Y para bajar rápido Si, con R1 Nos soltamos con círculo Con cual Y aquí saltamos Ponemos las alas de Icarus De Icarus O sea, a ver como se llaman las alas aquí No sé si me estoy Estoy loca ya Así que así Y ese es el corazón de Gaia Un árbol mutante Y aquí, ojo, ojo Aquí vamos a encontrar O sea, no hay que mover la piedra De un solo hay que irnos hasta arriba Para encontrar el primer El primer artículo perdido de los dioses Que es el de Zeus Donde está aquí ¿Sabes? Zeus Eagle A prize possession of Zeus Beat the game and use this item Todos estos trofeos O artículos perdidos de los dioses Se pueden utilizar una vez que topas el juego O sea, te dan como Diferente trofeo Te da Te da Diferentes Como Mejoras Yo sinceramente nunca las he usado Pero sé que te dan mejoras O sea, te dan Fuerza ilimitada O vida ilimitada Magia ilimitada Cosas así Espérate, ya no puedo Donde poner este Vamos para acá No, era para allá Aquí, aquí Lo pongo Muy bien Subo Por lo menos esta primera parte Quiero lograr vencer a Poseidon Que sea A ver si no sale muy largo el video Aquí Salto R1 Y rápido A ver si no sale muy largo el video Espero que dure menos de media hora Unos 20 25 minutos tal vez Por el momento No sé cuánto lleva Ajá Ajá Vencer a mi viejos Bueno la primera vez que me muero Pero esa Esa no cuenta No me venció ningún malo Y aquí otra vez Tengo que vencer a esa Aquí me tenía que hacer No tenía que saltar Aquí sí, aquí sí tengo que saltar Ahí está Ahí está Muy bien R1 Aquí les pego Muy bien Y aquí ya vamos a lo macizo A lo más cholo De la primera parte Subimos Subimos Y con qué me encuentro Con el maldito Renacuaz Otra vez De ese caballo Son varios caballos Pipeando Y al fin da la cara Poseidon Me da la cara ¿Por qué me desafiaron Morte? El diablo de Olympus El diablo de Olympus El verdadero guerrero No se esconde Poseidon Deja la sea Y enfrentarme Tú has desrespecado Los dios Por la última vez De la época De la época ¡Gracias! Muy bien Primero A pegarle En estas cosas Que se tienen a Gaia Y cuando veo Que aparecen Los rayitos Aquí ¡No! ¡Uy! Ahí era Para atrás Me confundí Error de principiantes Para atrás Para atrás Sí Para el otro lado Veo veo Me muevo Muy bien Aquí uso La magia otra vez Para que no me pegue Como les dije Aquí Para atrás Lo que tienen que ver Son los rayitos Y eso Eso les da Donde va Donde va a atacar Aquí ¿Qué onda? 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 Hagamos como que eso nunca pasó Eso no cuenta Les dije que Poseidón me podía vencer una vez Carajo Carajo Ay, eso me pega ¿A dónde perro? Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, qué tan macho, pues Oh Ay, qué carajo Qué espero Muy bien, ahora, es momento Ajá, ajá, ajá No, qué tan machito, pues Dale, pues Ah, ah, qué, pues ya no tengo magia Carajo Ajá, ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que tan machito Ok, me tengo que mover Muy bien Aquí está Aparece el círculo Nos subimos rápido a la mano de Gaia Y círculo aquí Triángulo Ah, perra desgraciada Oh, sí Uh, qué pasó ¿Qué pasó? Poseidón Muy bien, ya Le quitamos su Su coraza Muy bien Muy bien Aquí regresamos a lo del inicio Tenemos que pegarle a las A estas cosas A sus ganitas A los caballitos Chucos Aquí Eso es de concentración Tienen que saber Fijarse bien en los movimientos Que realiza Poseidón Aquí Uy Carajo Muy bien, muy bien, muy bien Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá A ver, a ver, a ver Trágate esta, pues, perra Ah, no Sato Aquí se viene lo emocionante R1 Uh Uh, R1 Puro hombre, araña Cuadro Muy bien, hoy sí A ver, a ver ¿Qué opinas de esto, Poseidón? Esa escena es una de las mejores del juego Fum Aunque tan macho, pues, Poseidón ¿Qué opinas de esto? Z πά Seus La muerte de Olimpi Significa la muerte de nosotros Uy, aquí se viene lo bueno, muy bien, aquí, denle un volumen, porque esto es lo mejor, al menos de esta primera parte. Aja perra, que paso perra desgraciada, ah, ah, triángulo, 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 que más, que más, ah, ah, X, esta perra, me la vas a pagar. Aja, 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 sí, dale pues macho, dale, 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 aja, si que rico, proba mis esteroides, aja, aja, queriendo seguir para el lago el pipiancito, aja, 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 a donde, a donde, a donde, uu, aja, querés ver, querés ver, ya nos vamos a ver, aja, aja, ooo, ah que rico, le quebramos el cuello transuna mi loco, cada vez que vencemos a un dios como que pasa una catastrofe un catastrofe, ahorita vencemos a poseidon y se inunda todo ese volado asi que taran, taran muy bien, aqui esta un save, lo vamos a grabar aqui si muy bien y eso iria haciendo todo por por hoy espero que les haya gustado bueno en realidad no se cuantas cuantas partes van a salir, todo depende de de que no me maten tanto poseidon me he mencionado una vez, pero creo que de los dioses poseidon es el mas el mas dificil, al menos en titan de ahi ya les dije, el mas dificil es un chucho un chucho pipian de tres cabezas que hace el final, ese si va a dar pelea, pero creo que ya me puedo el truquito asi que me lo voy a bajar asi que eso es todo, espero que les haya gustado voy a tratar de subir un video diario, o al menos tres por semana y si tienen dudas pues pregunten algo, a ver si les puedo ayudar y eso es todo asi que adios adios